Bueno, este es el último punto ya. ¿En qué valores toca la parábola al eje X? Pues bueno, aquí en la gráfica no alcanzamos a distinguir completamente los valores. Es decir, sabemos que hay uno positivo y seguramente hay una X negativa, donde la parábola toca el eje X. Es decir, va a haber un valor de X aquí y un valor de X aquí. ¿Pero cuánto valen esos valores? Todos sabemos. Es lo que nos está preguntando el inciso C. Cuando la Y vale 0, es decir, cuando esta Y vale 0, ¿cuáles son los valores donde la parábola toca el eje X? Entonces, para eso vamos a aplicar la ecuación general, que es esta. Ahora, fíjense bien en este detalle estimuloso. Voy a volver a copiar la ecuación original que nos da el problema. Ya habíamos visto que esto es lo que vale A. Si quieren al final copian este lado. Esto vale B y esto vale C. Si quieren al final copian, pongan atención. Ahora, esta X, esta todo esto, en lugar de la B, voy a poner un paréntesis. Voy a hacer la misma estructura, pero en lugar de las variables, voy a poner un paréntesis. Así se facilita un poquito más. Ahora, ¿qué número pongo aquí en este paréntesis? ¿Qué número coloco aquí? ¿Qué número coloco aquí? ¿Qué número coloco aquí? ¿Y qué número coloco aquí? Ahora, fíjense, vamos a continuar resolviendo. Este menos por 4, pues da obviamente los 4. ¿Qué número coloco aquí? Sigo poniendo la misma estructura. Voy a poner la raíz 1. 4 al cuadrado, ¿cuánto es? 16. Muy bien. Ahora, fíjense bien. Menos 4 por 2. Menos 8. Menos 8. Ahora, menos 8 por menos 2. ¿Sí lo cachan? Sí. Y abajo 2 por 2 son 4. 16 más 16, ¿cuánto es? 32. ¿Cuánto es la raíz de 32? 5 puntos 65 y 58. 5 puntos 65 y 58. 5 puntos 65 y 58. Gracias. Ahora, fíjense bien lo que vamos a hacer a continuación. Ya no pasa como menos 4. Mándeme. Mándeme. ¿Qué me dijo? ¿Qué era? Fantástico. Es que la persona no es como 4, no es como menos 4. ¿En dónde? Ah, aquí. Este es menos 4. Aquí no es así. Ahora, fíjense bien. Hay dos valores de X. Uno aplicando esta misma estructura, pero con el signo más. Y nos va a dar un resultado. Y el otro valor de X es aplicando la misma. Pero con el signo menos. Es decir, un valor de X va a ser bajo y más. Y otro va a ser menos. O sea, ya cuando lleguemos a ese punto. Cuando ya no tengamos otra cosa que ser más que sumado, lo está. Uno va a ser con más y otro con menos. Díganme cuánto les da el de arriba. Por favor. Es menos 4 más 5.6568 y el resultado entre 4. ¿Cuánto? Y el de abajo es menos 4 menos 5.6568 y el resultado que les quede, que seguramente va a ser negativo, lo dividen entre 4. ¿Cuánto les da eso? El de arriba también lo dividió entre 4. 5. 2.45 ¿Cuánto? Nada más que debería ser negativo. Bueno. Bueno. Entonces significa lo siguiente. Significa que este valor de aquí es el valor del punto 41.42. Y este valor de acá es menos 2.41. Y cuando nos preguntan, los valores donde la parábola toca el eje X precisamente son estos. Esta sería la respuesta del inciso C. Y también la podemos colocar acá. Esta y esta. Y eso es todo. Es Chinese. Yán. 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 Pero aquí hay un Athén.